Música Hey hola que tal amigos un gusto saludarlos de nuevo El día de hoy les traigo un video muy interesante pero también muy útil para nosotros los bicheros Y el tema del video del día de hoy es como hacer un terrario de manera sencilla y de manera algo barata No totalmente barata porque obviamente se necesita comprar cierto tipo de cosas Pero es un terrario muy básico y lo bueno de este terrario es que puede ser de gran tamaño para especies de gran tamaño En este caso yo voy a estar haciendo un terrario para mi boa Lucy que es una boa hembra Y ustedes si son bicheros ya saben que las boas hembras llegan a un gran gran tamaño Generalmente llegan de hasta 7 pies hasta los 9, 10 pies las hembras y llegan a pesar bastante Entonces llegan a ser animales sustancialmente grandes Aquí les dejo en el intro un par de fotos de ella ya que no he subido videos recientemente Ella es una boa hembra albina de la línea Cal Se está poniendo bastante grande cuando ella llegó aquí al criadero cuando llegó aquí a mi casa Ella cabía en la palma de mi mano Y pues aquí en este video ustedes van a ver lo grande que ella se está poniendo Lo rápido que ella está creciendo y sinceramente es un ejemplar hermoso No hay palabras para describirla, ahora la van a ver y pues quiero hacerle un terrario un poco más grande Para que ella se pueda desarrollar en él, para que pueda crecer dentro y no tenga problemas de espacio Así que vamos a comenzar con este video Oh pero ahora que lo recuerdo, antes de comenzar el video les voy a explicar muy muy rápido ¿Por qué le pusimos de nombre Lucy? Le decimos Lucy básicamente porque es la manera corta de decirle Lucifer Y sí, su nombre es Lucifer, decidimos ponerle así Ya que cuando ella llegó aquí con nosotros a la casa, al criadero Ella llegó hecha un completo demonio Cuando yo estaba platicando con la persona que me la vendió Esa persona me advirtió y me dijo Oye sabes que esta boa está en la etapa de su vida cuando está muy pequeña Que todo lo que mira, todo lo quiere morder, todo lo ve como una amenaza Así que eso se le va a pasar después Pero te advierto que ella ahorita está en esa etapa Y está completamente loca Yo dije no, no hay ningún problema Yo sé cómo tratar con este tipo de cosas Y no hubo ningún problema Ahora les voy a enseñar un pequeño clip de ella No buscamos otro Venga su madre Sí, efectivamente me mordió Lo bueno es que yo estaba prevenido y traía mis guantes Y sus dientes no lograron traspasar los guantes Ahora ya que vieron esos pequeños clips sobre mi pequeña Lucy Aquí les muestro la nueva Lucy Ahora después de casi un año de estar aquí con nosotros Como pueden ver ha crecido bastante Por eso es que le estamos haciendo un terrario nuevo Y como pueden ver después de un pequeño proceso de socialización Ahora se comporta mucho mejor Ahora ya no tiene ese comportamiento que antes tenía Y ahora es una serpiente que es perfectamente dócil Y es honestamente Podría decir mi serpiente favorita en la colección Y pues después de haberles dado esa pequeña explicación Ahora sí vamos a comenzar con el verdadero propósito del video Como hacerle un terrario más grande a ella De una forma sencilla Y que no nos dejen la quiebra Lo que vamos a necesitar para nuestro terrario Va a ser obviamente un topper Aquí les estoy mostrando cual topper fue el que yo compré Y con las medidas exactas Para si ustedes quieren buscar el mismo tipo de topper Está muy bien Y déjenme decirles que el tamaño está perfecto Para una boa hembra que está aún en crecimiento Son los toppers que son con llantitas Y la verdad el tamaño es perfecto Ahí pueden ver una comparación con mi mano El único detalle con estos toppers Fueron las tapaderas Casi siempre en los demás videos que yo veía Se usaban poniéndolos dentro de un rack Y quedaban perfectos Y yo pensé hacer mi terrario con una tapadera Pero ahora les voy a mostrar el detalle La tapadera segura De cada lado Tiene un pequeño seguro en cada lado Pero como pueden ver La tapadera en las esquinas Y en la parte de medio no sirve para nada Porque con la mínima fuerza se puede abrir Y obviamente la serpiente va a escapar sin más problemas Y pues al darme cuenta de que esta tapadera no servía para nada Y por flojera ir a comprar otro topper Me decidía que de alguna manera u otra iba a terminar usando ese topper Pero le iba a instalar unos seguros Con unos pequeños ganchos que encontré en la tienda Home People Ahí es donde encontré sus ganchitos Y ahora les voy a mostrar como instalé yo estos seguros Vamos a empezar primero usando nuestro taladro Para taladrar unos pequeños agujeros en las esquinas Donde queremos poner los seguros Yo les voy a poner cuatro seguros Uno en cada esquina Y depende de como vaya quedando Le voy a ir agregando seguros en la parte de en medio Para que quede bien asegurada y no se abra Estos son los ganchos que yo encontré en Home Depot Esos me costaron creo que seis o siete dólares Es más o menos el precio que tienen aquí No sé en otros lugares cuánto puedan costar Pero eso es lo que me costaron aquí a mí Así que pues aquí me van a ver ustedes haciendo todo el proceso Lo voy a acelerar un poquito en las partes que tarda un poco O que me trabo Así que Continúe mirando el video Ahora vamos a pasar ambos lados del gancho Así como lo muestro de esta manera Para después hacer otro pequeño orificio En la parte de arriba En la tapadera Donde también vamos a pasar ambos partes del gancho ¡Gracias! 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 Ahora que ya pasamos el ganchito por ambos orificios Ya estamos listos para poder cerrar la tapadera Y va a quedar bien asegurada al final del video Ya ven Como pueden ver ya va quedando mucho mejor de lo que estaba Y pues ahora lo que tenemos que hacer Va a ser repetir el mismo proceso Que hicimos en las diferentes esquinas Y también vamos a hacerlo en la parte de Los lados de la tapadera Ahí como estoy señalando Ya veremos cuántos son los que vamos a poner ahí Para que quede bien asegurado No crean que el terrario lo hice solo amigos Aquí está mi gran ayudante Trabajando duro como siempre Y pues hay que seguir repitiendo el mismo proceso Para nuestro terrario Para irle agregando los seguros Ahí como se puede ver Ya agregué seguros en las cuatro esquinas Pero aún así la parte del medio de la tapadera Simplemente no cierra para nada Así que voy a tener que agregar unos cuantos ahí también Repetido el mismo proceso Cuantas veces fue necesario Este es el resultado final Ahí como ven tuve que agregar bastante seguros Para que la tapadera no se siguiera abriendo Y hay muchas otras formas en las que se podría hacer esto Yo simplemente decidí hacerlo de esta forma Y si Abrir la tapadera es una pesadilla Pero al menos funciona Ahora lo único que nos queda hacer Es comenzar a armar nuestro terrario Para el escondite Yo lo que decidí usar Es esta cajita de arena para gato Es el tamaño perfecto Tiene un buen tamaño Y es de un material delgado y fácil de cortar Lo corté en menos de un minuto Y después lo que hice fue lijar las esquinas Para que no quedara alguna parte puntiaguda Llegar a lastimar a la serpiente El material también es muy conveniente Ya que como es de plástico Si la serpiente llega a hacer sus necesidades Ahí no hay ningún problema Se remueve, se lava y se vuelve a colocar Es bastante sencillo Lo siguiente va a ser agregar su fuente de calor O su placa térmica Obviamente yo iba a comprar una placa térmica grande Que abarcara todo el espacio del nuevo terrario Sin embargo Tenía dos placas térmicas pequeñas Que quedaban exactamente en el mismo espacio Así que decidí usar esas Si por alguna razón veo que no funciona Una parte del terrario calienta más que la otra O tengo algún problema Obviamente las voy a cambiar Y voy a comprar una sola Que sea más grande Pero por ahora vamos a intentarlo de esta manera Así es como quedaron por debajo Y ahí es donde voy a poner la cajita de arena para gato Ahí es donde voy a poner el platito de agua Y ese va a ser un terrario bastante fácil y sencillo de hacer Pero funcional para la serpiente de gran tamaño Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño orificio Por el cual vamos a poder pasar nuestra sonda para nuestro termostato Claro que sí Nunca se olviden del termostato Es una parte muy importante Gracias por ver el video Y con eso terminado Lo único que nos queda hacer ahora Va a ser conectar nuestra sonda al termostato Y también va a ser conectar nuestras placas térmicas Como yo tomé la decisión de usar dos placas térmicas pequeñas En lugar de una placa térmica grande Voy a usar esta pequeña extensión Para así conectar ambas placas térmicas dentro de ella Y la extensión la voy a conectar en el termostato Para que ambas puedan encenderse y apagarse al mismo tiempo También ahora agregamos el sustrato de nuestra preferencia En este caso yo voy a usar la cebitoalla Agregamos nuestro escondite también Y por último nuestro platito de agua Después de haber hecho eso Nuestro terrario está completo Y estamos listos para transferir a nuestra serpiente Como les comentaba antes Este es un terrario bastante minimalista No tiene muchas decoraciones Obviamente esto lo pueden agregar ustedes a su gusto Pero lo que yo hice aquí Fue simplemente darle lo básico Su fuente de calor Su escondite Su agua Y un espacio seguro Del que ella no pueda escapar Sé que los seguros Que yo le agregué Fueron algo improvisados Y tal vez no son la mejor opción La tapadera va a ser un dolor de cabeza Para estar abriendo y cerrando Pero al final de todo Creo que fue un buen terrario Y es algo en lo que ustedes pueden basarse Para crear nuevas ideas E idear diferentes terrarios Esperamos que este video Haya sido de su agrado Y que también sea un poco informativo Y les ayude a ustedes A tener esas nuevas ideas Para construir diferentes terrarios Con diferentes materiales Siempre y cuando se Pueda proveer para los animales Sus necesidades básicas